María Teresa Ruiz María Teresa Ruiz Nació en Santiago el 24 de septiembre de 1946 Tiene 69 años Es un atrónomo chileno que ganó el premio nacional de ciencias exactas y es presidente de la Academia Chilena de Ciencias Trabaja en la búsqueda y formación de planetas extrasolares e investiga la abundancia química en nuestras galaxias externas Pero, al mismo tiempo, es capaz de estar preocupada por regular el rol de la mujer cuidadora quien debe cuidar al niño o si alguien se enferma Así de versátil es María Teresa Ruiz que a sus 69 años está en la cúspide de su carrera De hecho, hace días asumió como la primera mujer que ocupa la presidencia de la Academia Chilena de Ciencias Además posee cargo en otras seis instituciones Licenciada en Astronomía por la Universidad de Chile en 1971 Continuó sus estudios en la Universidad de Prisenton donde obtuvo el doctorado en Astrofísica Investigadora asociada del Observatorio Astronómico de Trieste entre 1975 y 1976 ha trabajado también como investigadora visitante tanto en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México como del Institute for Space Studies National Aeronautics and Space Administration en Nueva York desde 1978 hasta 1979 Desde este último año enseña en el Departamento de Astronomía de su alma mater primero como profesora asociada y después como titular ha sido beneficiaria de la beca Guggenheim en 2000 y ha obtenido importantes distinciones como la medalla rectoral o el Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1997 la primera mujer en ganarlo o la condecoración Amanda la Barca encabeza la Fundación para el Desarrollo de la Astronomía de Chile y el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines-Cata Afines de 2015 se convirtió en la primera mujer que es elegida para presidir la Academia de Ciencias sus estudios en astronomía la llevaron a descubrir entre varios objetos cósmicos la primera enana café, superplaneta jamás observada KELU y una supernova sus distinciones profesionales son Cátedra Presidencial de Ciencias en 1996 Medalla Rectoral de la Universidad de Chile 1996 Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997 Medalla Rectoral Universidad de Chile 1998 Miembro del número de la Academia de Ciencias de 1998 y la condecoración al mérito Amanda la Barca en el año 2000 ¡Hasta la", 8нь de seguida mía de Ciencias Independentes no 175 militares en fuente décalas 1 ciencias me conficia 2 ciencias Gracias.